¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es viernes 1 de julio del año 2016 y recuerden que este programa lo pueden ver en internet en www.jn19televisión.com Vamos con los titulares. Desafíos en la educación fue uno de los temas centrales que hitó el expositor Ricardo Cuenca en el segundo día del Congreso de Educadores de Fe y Alegría. Durante el Congreso los profesores analizaron las estrategias para fomentar una integración dentro del aula. También se agruparon para practicar dinámicas de motivación y recreación. En nuestra sociedad los padres deben asumir un rol facilitador del aprendizaje también, pero para ello necesitan ellos ser involucrados en el sistema educativo. Deben conocer qué es lo que vamos a hacer en la escuela, cuál es la misión de la escuela, cuál es nuestra visión en la escuela. Para el sociólogo Ricardo Cuenca, la base de la educación son los valores y los principios. Para empezar, saber que necesitamos tener un paquete completo que atienda la situación de la educación. No solo se trata de los resultados de una prueba. Mejorar las condiciones básicas de infraestructura son como el paquete, el combo, digamos, que se necesita para poder trabajar y la mejora de la calidad educativa, sabiendo, insisto, que es mucho más que los resultados de una prueba. Otra de las actividades que realizaron los asistentes fue un periódico mural sobre las principales características de un buen maestro. Algunos profesores de educación secundaria señalaron que la falta de vocación afecta en el proceso de aprendizaje de los escolares. También transmitir desde la ética del profesor, la moral, la formación en sí del mismo profesor a los alumnos. Y los alumnos van aprendiendo del maestro de ese trabajo, de ese tema de valores que se les va transmitiendo. Cabe indicar que el Congreso se realiza en el marco de las celebraciones por los 50 años de vida y presencia en la educación pública del Perú de fe y alegría. El evento finalizará el sábado 2 de julio en el Colegio de Jesús en Pueblo Libre.